¿Cómo quieres que siga así? Dime qué esperas, qué esperas de mí Ya apurando un chupito de whisky Y en un bar de por aquí Voy maullando a la luz de la luna Como un gato de París Pensando en la manera De encontrarte ya a ti Pasan segundos minutos, días y meses y años Yo sigo que encarrado en el bareto del barrio Yo ya no sé qué hago, yo ya no sé qué digo Creo que voy a morir en ese estado febril Y de repente se me aparece Un elefante que me hace reír Pequeñito y rosado dentro de mi vaso Que me mira a los ojos Empieza a decir ¿Cómo vas a morir sin saber qué vivir? ¿Cómo vas a gritar si no sabes ni hablar? ¿Cómo vas a volar si no sabes soñar? Deja de recordar y empieza a olvidar ¿Cómo vas a besar si no quieres ni andar? ¿Cómo vas a apoyar si no sabes amar? Basta ya de llorar y empieza a disfrutar Deja ya de sufrir y empieza a sonreír Y ahora me has hecho daño Que las verdades duelen dentro del corazón Que los borrachos no mienten Ni los bichitos rosados Que te suelo pretende hacerme feliz Y agarro el chupito de whisky Y me trago al protaí de la función Me levanto del taburete Y salgo a la calle Y empiezo a decir Aquel que mata sufrir Que te he dicho niña Joder que cabrón Que te tiene razón Que ya no sé que el tiempo Su ladronita sea mejor Que la empezó la canción ¿Cómo vas a morir sin saber qué es vivir? ¿Cómo vas a vivir si no sabes olvidar? ¿Cómo vas a volar si no sabes soñar? Deja de recordar y empieza a olvidar ¿Cómo vas a besar si no quieres ni andar? ¿Cómo vas a apoyar si no sabes amar? Basta ya de llorar Y empieza a disfrutar Deja ya de sufrir Y empieza a sonreír Y vivir y soñar Y cantar Y pecar Y reír Y volar Y andar Y pensar Y disfrutar Y follar Y gritar Y llorar Y recordar Y olvidar Y amar Y besar ¿Cómo vas a decir lo que tengo que hacer? ¿Qué no ves que esta noche yo vuelvo a rater? ¿Qué no quiero volver a este bar a beber? Te estoy hasta siempre ¿Qué no quiero volver a este bar a beber? Desde hoy y hasta siempre ¡Hasta siempre! Te voy a querer